Hola, hola gente bonita. Hoy estamos en Chamartín, una de las estaciones de metro más importantes de Madrid. Una de las estaciones que nos relata la historia de lo que ha sido la industria ferroviaria de Madrid. Inaugurada en 1967, la estación de Chamartín no tardó en absorber el tráfico ferroviario de otras estaciones, quedándose muy pequeñas frente a esta. Así que entre el 72 y el 75 se procede a construir unas nuevas y más espaciosas instalaciones que son las que han llegado hoy en día. Aquí estamos en el centenario del metro de Madrid, en la exposición de trenes históricos, que es lo que vamos a visitar hoy. No podemos perdernos estos trenes que están acá y que nos muestran un poco cómo fueron los orígenes de dicha estación. Al día de la fecha, hoy, 13 de octubre del 2022, la exposición de trenes clásicos de Madrid tiene una adquisición muy importante y que por tanto vale la pena venir a visitar. Esta es la incorporación de un tren restaurado compuesto por coches tipo 1000 que forman parte de la primera serie de trenes que formaron parte de dicho complejo ferroviario. Con esta incorporación, el metro de Madrid completa una muestra de 12 coches que permiten hacer un recorrido por los principales hitos de la compañía en cuanto al material móvil desde sus orígenes hasta los años 60. Si eres nuevo en la ciudad de Madrid y te interesa la historia del metro de esta ciudad o la historia del metro o de sistemas ferroviarios en general, yo te recomiendo venir a estas exposiciones que están en algunas estaciones del metro de Madrid para que conozcas mejor cómo ha sido el proceso histórico y de construcción de las mismas. Aquí podemos ver mucho material, hay mucho material histórico. Por el ruido que hay en la misma estación, pues no se puede escuchar muy bien, pero cuando estamos frente a estas pantallas, pues se escucha un poco mejor. En este video no podemos escuchar muy bien, porque justamente al lado está pasando el tren. Estamos frente a un andén funcional de la estación. Entonces, pues el ruido sí que es un poco molesto, pero hay muchísimo material histórico y de verdad vale la pena venir a visitarlo si tienes interés en estos temas de trenes y sistemas ferroviarios. Realmente está muy bonito, muy bien organizado y es una exposición totalmente gratis que, como digo, sí tiene mucho que ver. En 2014, todos los días esperaba el trenvía en las paralelas de la Puerta del Sol. Primero cogía el número 17 hasta la corrieta de los Cuatro Caminos y allí otro más hasta Petuan de las Victorias. Casi siempre pasaba algo cuando no en la calle Carretas sucedía en Puencarral o en Orpaleta. Y si no, se atravesaba una caballería y detenía la circulación de seis o siete tres días. Día tras día calculaba mentalmente el número de viajeros que nos limitaban y el tiempo empleado en el proyecto. Por ello pensé que, por necesidad, el metro tenía que ser. Continuamos nuestro recorrido. Ahora sí, viendo más de cerca esos trenes que están expuestos aquí, esos trenes clásicos. Si observamos los detalles, son absolutamente impresionantes. El tema de los suelos de madera, la incomodidad de los asientos, lo que significa que eran trenes que iban a distancias muy cortas en ese momento. Luego se fueron alargando las distancias, por supuesto, y por tanto los trenes tuvieron que irse adaptando a las necesidades que venían. Seguimos viendo trenes. Es una exposición muy bonita, de verdad. Si tienen afición por los trenes, por el metro, realmente es algo que van a disfrutar. Y es una exposición, como digo, que es gratis. Así que vale la pena visitarlo. Y especialmente si por casualidad, vemos fotos, fotos de fotos clásicas, especialmente si por casualidad tienen que pasar por la estación para ir a algún lugar, pues está muy bien detenerse a ver dicha exposición. Y pues aquí podemos ver fotos de los diferentes momentos, fotos de los trenes que fueron reconstruidos, fueron recuperados, reconstruidos y puestos en la exposición que vemos hoy en día. Aquí vemos cómo ha sido alguna de la recuperación, algunas de las recuperaciones de esos trenes. Y es muy interesante, de verdad, para las personas que nos interesan estos temas. Podemos ver los diferentes tipos, los diferentes modelos, que como digo, fueron cambiando con el paso del tiempo, puesto que las necesidades así lo requirieron. Aquí vemos estas fotos, me parecen súper interesantes, donde vemos los trenes casi que en ruinas. Estos trenes que están expuestos ahora son estos mismos que están en las fotos y están, por supuesto, reconstruidos y puestos en su máximo esplendor para poder exhibir las fotos de la época con usuarios dentro. De verdad, muy interesante, muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como lo prometido es deuda, aquí les muestro más trenes. Ahora vamos a ver lo bello de este tren. Miren qué lujo, miren la diferencia del tren por dentro, de los asientos, asientos acolchados. Esto quizá indica que era para distancias más largos o quizá indica que tenían ciertas clases. Los trenes, primera clase, segunda clase, pues miren, yo les invito a venir a este tipo de exposiciones, a venir específicamente a esta exposición y averiguarlo a través de una visita guiada que pueden encontrar en el mismo lugar. Hay visitas guiadas, son gratis, ellos nos explican todos los detalles, ellos nos cuentan toda la historia de por qué un tren y otro son tan diferentes. Y sí que les recomiendo venir a este tipo de atracciones históricas que tiene la ciudad de Madrid. Gracias por haber visto este video, gracias por compartir conmigo esta aventura, den like si les ha gustado, compartan, comenten y díganme otra cosa que quieran ver en la ciudad de Madrid en los comentarios. Seguimos haciendo videos, seguimos paseando y recorriendo lugares en España y en todas partes, pero especialmente ahora estamos en Madrid. Así que les espero en una próxima oportunidad.